¡Tac-ta! 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 ¡Vamos! La gente bailando y tú bla, bla, bla Que se ataca yo, que qué basta ya Despierta el muchacho y llegó el taca-ta Que a todos les gusta, ay mamá Te veo atacado y bien sofocado Escribiendo cositas desesperadas e invento una cosa nueva Mira como dice mi taca-ta Que empieces la fiesta La gente bailando Música Música Sube el volumen de tacatá Mueve tu culito, tacatá También el pechito, tacatá Que empiezo la fiesta, tacatá La gente bailando y tú bla 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 Que se hasta cayó, que quema hasta allá Despierta el muchacho y llegó el tacatá Que a todos les gusta, ay mamá Te veo atacada y bien sofocada Escribiendo cositas desesperada Inventa una cosa nueva, alajada Tacatá, bro Dale mamacita con tu tacatá Dale mamacita, tacatá 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 Mira como dice mi tacatá Que empiezo la fiesta, tacatá La gente bailando, tacatá Todo el mundo gritando, tacatá Sube el volumen de tacatá Mueve tu culito, tacatá También el pechito, tacatá Que empiezo la fiesta, tacatá La gente bailando y tú bla 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 Que se ataca yo, que qué, basta ya Despierta el muchacho, llegó el tacatá Que a todos les gusta, ay mamá Te veo atacada y bien sofocada Escribiendo cositas desesperadas Inventa una cosa nueva, alajada Tacatá, bro Dale mamacita con tu tacatá Dale mamacita, tacatá Dale mamacita con tu tacatá Tacatá, tacatá Tacatá, bravo, bravo La gente bailando y tú bla 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 La gente bailando y tú bla 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 Que se ataca yo, que qué, basta ya Despierta el muchacho, llegó el tacatá Que a todos les gusta, ay mamá Te veo atacada y bien sofocada Escribiendo cositas desesperadas Inventa una cosa nueva, alajada Tacatá, bro Dale mamacita con tu tacatá Dale mamacita, tacatá 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 Mira como dice mi taca-ta Que empiezo la fiesta, taca-ta La gente bailando el taca-ta Todo el mundo gritando, taca-ta Sube el volumen de taca-ta Mueve tu culito, taca-ta También el pechito, taca-ta Que empiezo la fiesta, taca-ta